Ahora estamos realizando lo que es solidariamente corte de pelo para todos los chicos ya que mañana presuntamente empiezan las clases, estamos con esta actividad las chicas que se han ofrecido a cortar el pelo gratuitamente estamos acá en el club, en calle Rondó, Social y Deportivo 25 de Mayo es un club social que tiene todo este tipo de actividades ¿Cada cuánto realizan este tipo de actividades o qué otras actividades además realizan? No, no, siempre estamos haciendo, siempre estamos haciendo el otro día por ejemplo trajimos el camión de la municipalidad donde tiene distintas actividades también para la atención de los chicos bueno ahora vamos a traer el de los documentos, el de MI pero siempre estamos haciendo una cosa Recordamos a la gente que esto es gratuito Sí, sin costo alguno, sin costo alguno como siempre todas las actividades que hacemos son sin costo alguno Y ahora vamos a hablar con Nadia, ¿cómo estás Nadia? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Te sumaste a cortar el pelo? Sí, sí, me avisó, él nos habló si podíamos y sí, no hay ningún problema, ayudar siempre De forma solidaria por supuesto Sí, 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 solidario, todo gratuito para los chicos ¿Para todos los chicos del barrio? Para todos los chicos del barrio Para todos los que se quieran sumar, que vivan cerca y quieran venir ya que empiezan las clases, que aprovechen ¿Sos de hacer este tipo de actividades? Sí, sí, cuando estábamos estudiando hemos hecho varias veces y ahora que ya nos recibimos ¡Gracias! 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 ¡Нah him it is very welll ! ¡Sigh! ¡Gracias! Espera que pase la cámara. Espera que pase la cámara. ¿Dónde estamos y qué actividad están realizando? Ahora estamos realizando lo que es solidariamente corte de pelo para todos los chicos, ya que mañana presuntamente empiezan las clases, estamos con esta actividad. Las chicas que se han ofrecido a cortar el pelo gratuitamente, estamos acá en el club, en la calle Rondó, Social y Deportivo 25 de Mayo, es un club social que tiene todo este tipo de actividades. ¿Cada cuánto realizan este tipo de actividades o qué otras actividades además realizan? No, no, siempre estamos haciendo, siempre estamos haciendo. El otro día, por ejemplo, trajimos el camión de la municipalidad, donde tienen distintas actividades también para la atención de los chicos. Bueno, ahora vamos a traer el de los documentos, el de ahí, pero siempre estamos haciendo una cosa, otra sí estamos haciendo. ¿La gente del barrio se suma, participa? Sí, 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 siempre. Pero ahora recién comenzamos, pero bueno, es feriado, ¿viste? A algunos les cuesta venir, pero van a venir, van a venir, van a venir. Pero vienen, sí, eso es seguro. En este caso se sumaron las chicas a cortar el pelo. Las chicas que estamos esperando que van a venir un par más acá a cortar, porque la idea es que sean varias por el tema de que si sean más chicos, más gente, nada más. Le recordamos a la gente que esto es gratuito. Sí, sin costo alguno, sin costo alguno, como siempre. Todas las actividades que hacemos son sin costo alguno. Y ahora vamos a hablar con Nadia. ¿Cómo estás, Nadia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te sumaste a cortar el pelo? Sí, sí, me avisó, él nos habló si podíamos y sí, no hay ningún problema. Ayudar siempre. De forma solidaria, por supuesto. Sí, 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 solidario. Todo gratuito para los chicos. ¿Para todos los chicos del barrio? Para todos los chicos del barrio. Para todos los que se quieran sumar, que vivan cerca y quieran venir. O sea, que empiezan las clases, que aprovechen. ¿Sos de hacer este tipo de actividades? Sí, sí, cuando estábamos estudiando hemos hecho varias veces y ahora que ya nos recibimos, también. ¿Y qué significa para vos hacer este tipo de actividades solidarias? A mí me encanta. A mí me encanta lo que hago, así que me llena el alma poder ayudar, así que es lo mejor. Más para los chicos. Mañana empiezan las clases. Si Dios quiere. Sí. Muchas gracias. A ustedes.